La política argentina está protagonizada por partidos, está protagonizada por ideas, está protagonizada por personas, sobre todo por personas, ¿verdad? Estamos en esta semana crítica, clave, con el vencimiento del 24 de junio para definir los candidatos. Pero todo lo que ustedes han visto hasta ahora es pujas por poder, que naturalmente es parte de la democracia, pero el problema en la Argentina es que agota la democracia. No hay un debate rico, un debate proteico sobre qué hacer con el poder una vez que los legisladores llegan efectivamente al Congreso o incluso pasa lo mismo cuando están en juego los cargos ejecutivos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la medida en que todo se circunscriba a las personas, no resuelven ni las primarias ni las elecciones lo que en definitiva es lo más importante que tiene el proceso electoral y es que la sociedad tiene la oportunidad de elegir a sus representantes o eventualmente a quienes van a conducir la cosa pública desde los ejecutivos, teniendo una idea bien clara de cuáles son las propuestas que ellos tienen para efectivamente desarrollar desde sus respectivos cargos. Aquí son disputas personales que usan ideas como un mecanismo más, en todo caso para ganar batallas muy chiquititas. Pero en la medida que se resuelvan solamente estas disputas y no se avance a un debate mucho más profundo, a un proceso deliberativo donde la democracia esté fundamentada en proyectos distintos, en proyectos incluso con la posibilidad de encontrar algunas comunidades denominadoras, los famosos consensos. Bueno, en la medida que solo ocurran estas situaciones de lucha por el poder, vamos a seguir con estas situaciones tan comunes en la Argentina, donde se reclaman políticas de Estado pero estas efectivamente nunca llegan. Entonces, estas horas, esta semana, lo que pase de acá a agosto y por supuesto también de acá a octubre, nos permiten comprender un problema mucho más profundo, que tiene una raíz de la cultura política nuestra, que tiene también una raíz ciertamente más institucional, porque las reglas del juego nuestra tampoco promueven estos consensos, pero fundamentalmente ustedes tienen que comprender que estas luchas personales enfatizan el papel de líderes que se sienten como la solución y en realidad son el problema, porque ocupan un espacio mucho más importante del que la democracia necesita para funcionar, precisamente identificando consensos. Y esto sé que es controversial, no tiene que ver con nombres propios. Los nombres propios pasan, estas características quedan. No tienen que ver con Cristina, ni con Macri, ni con Massa, ni con Lustó, ni con Randazzo. No son los protagonistas en sí mismos los responsables de este mecanismo. Es un mecanismo que ha reproducido en cada elección por protagonistas distintos. Quiere decir que las personas son hasta víctimas de sus propias conductas. No estamos planteando eso en el debate de hoy y lamentablemente esto posterga decisiones de fondo y reformas de fondo que deberían ponernos en otro equilibrio, con mayor calidad institucional y con un aprovechamiento de las elecciones para discutir ideas y proyectos.